¡Gol! 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 ¡Y llegó el 34 de Hernando! ¡Una pirámide humana sobre Hernando Morena! ¡Ese potrillo infernal! ¡Ese fabricante de goles! ¡Ese niño goleador! ¡Ese que logra el récord! ¡34 goles! ¡Pasó al cañonero Yuz! ¡Morena! ¡Siempre Morena! ¡Un elegido! ¡Un traicionado! ¡Un estadio de pie aclamando al goleador! ¡Morena! ¡Hernando! ¡El de siempre! ¡Marca el 34! ¡Récord del fútbol uruguayo! ¡Una barbaridad! ¡Ese potrillo que alza los brazos al cielo y un estadio repleto aplaudiendo y vivando el nombre del potrillo!